La verdad es que nos hemos invitado para comentar dos temas. El primero, ustedes saben que en julio firmamos un convenio con la Federación que permitió que el torneo comenzara. Y dentro de los puntos, el acuerdo ese que se suscribió, estaba que la Federación, después de 60 días, iba a ejecutar todos los fallos que había emitido el Tribunal de Resolución de Disputa. Se ha demorado eso, por diferentes razones, ya tenía que ser en una fecha, después en la otra. Y resulta que para el día de hoy, hoy en la tarde, se está reuniendo el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva y tiene que ya no conocer, ya tiene que aplicar las sanciones que corresponden a los clubes que no han solucionado el tema de estos fallos. Y la verdad es que estamos muy preocupados, porque son varios clubes que no han arreglado esta situación. Entre ellos está Universitario, está San José, Real Potosí, pero que en lo de Real Potosí realmente es terrible, el club es por hoy. Entonces, nosotros consideramos que esto, lo que tiene que suceder hoy día, tendría que ser lo que cambie realmente de aquí para adelante la realidad de nuestro club. Porque si el Tribunal, como corresponde, y esperamos que así sea, cumple con lo que establece la norma, lo que tiene que hacer es aplicar las sanciones. A los clubes que no han cumplido con los fallos, ya se les tiene que quitar, como dice el Código Disciplinario, tres puntos, la próxima semana seis grupos, y después se los tiene que desafinar. Esa es la sanción a la que tiene que aplicar el Tribunal. Y estamos nosotros atentos a lo que va a suceder esta tarde. Estamos confiando en la voluntad, en la palabra, en el convenio que tenemos vigente con la Federación Boliviana de Fútbol, porque de lo que se trata aquí es de que se cumpla la norma. Por primera vez, un tema que nosotros hemos sido reiterativos desde nuestra, desde que logramos imponer el Tribunal de Resolución de Diputas, ya, los fallos no se los han hecho cumplir de acuerdo a la norma. Y pensamos que ahora, con el reglamento de licencia también que tienen que traer vigencia, o tienen que tener los clubes a partir del 30 de noviembre, la realidad de nuestro fútbol tiene que cambiar. Esa era una primera información que les queríamos dar. Y la segunda, ustedes están mirando, Bueno, nosotros estamos lanzando a partir de esta fecha, vamos a arrancar el día de mañana, en el partido que juega en La Paz, ¿no? Juega Estrano Berto o Novarilán. Estamos lanzando esta campaña que creemos nosotros que tiene que ser apoyada por todos, ¿no? Es una campaña que forma parte de una política de la FISPRO, ¿ya? Y que se la lleva adelante en todos los países que somos miembros, miembros plenos de la FISPRO. ¿Ya? Nosotros creemos que es muy oportuno, que hemos considerado eso para poder lanzarla en este momento, ¿ya? Ustedes saben que han surgido. En nuestro país, muy pocas veces habíamos tenido problemas de este tipo, pero ustedes han visto de que en partidos de Víctor Mann con Blumi, que bueno, lamentablemente se han dado situaciones que nadie quiere volver a repetir. Entonces yo creo que con esta campaña lo que vamos nosotros a tratar es de concientizar, ¿no? Primero a los futbolistas, ¿ya? Pero después a toda la gente, ¿no? A los públicos, a los dirigentes, ¿ya? Ustedes nos tienen que ayudar, los periodistas, a difundir, a ser contundentes, ¿ya? Porque el mensaje de esta campaña es saca de tarjeta roja el racismo y la discriminación. Creo que debe pegar en todo, ¿ya? En los que tienen que hacer cumplir las sanciones, y es que se dan en el caso de los árbitros, de las autoridades que corresponden, ¿ya? Pero más que todo la concientización de los propios, los principales actores, que en este caso son los futbolistas, ¿ya? La gente que va a los escenarios, que vaya a apoyar a sus clubes, pero obviamente que este tipo de manifestaciones, ya, en nuestro país, en el fútbol, no se tienen que dar como en ningún otro tipo de actividad de relacionamiento humano. Por eso es que nosotros queremos, con mucho gusto, anunciar el lanzamiento de esta campaña. La vamos a realizar en todos los escenarios, ya con la colaboración y la participación activa. Esto lo hemos coordinado con todos los capitales, ya, de los 14 clubes profesionales, ya estamos coordinando esta campaña con la FISPRO, y va a depender muchísimo de ustedes, del apoyo que puedan, de la difusión que puedan tener, para que esta campaña sea un éxito, por algo que consideramos no debe ingresar en nuestro fútbol. Doctor, ¿esta campaña también alcanza lo que ha pasado recién con Carlos Lampe en Argentina? Pero no específicamente, ¿no? Es en esto, obviamente, que Carlos Emilio ha recibido todo el respaldo nuestro, nosotros, obviamente, eso solo lo hemos hecho conocer. Es más, hemos pedido, a través de una comunicación, ya el pronunciamiento oficial del futbolista gremiado argentino en este tema, creemos que Carlos Emilio va a recibir también el apoyo del gremio argentino, ya, pero, al margen de eso, no es un tema específico, ya. Obviamente, nosotros, con lo de Carlos Emilio, tenemos claro de que todos estamos apostando a que le vaya muy bien, ¿no? Pero este es un tema para el futuro, este es un tema para que en nuestra realidad, en nuestro fútbol, no se pueda, no se dé, ¿no? Este, este, esta situación de estar naturalizando. El tema del color también se dieron casos, doctor, aquí en Bolivia, sobre todo, en distintos escenarios, en Santa Cruz, en La Paz, en Gochabamba, el tema del color de los jugadores, el tema de casinos, precisamente, está copa en el tema. Sí, por eso, creo que es muy importante, ¿no? En el fútbol, como en cualquier otra actividad, no debe, no debe hacernos diferente, nuestra religión, nuestro credo, nuestro sexo, nuestro color de piel, o sea, nosotros lo que tenemos como principio es de que todos somos iguales, ¿ya? Y en el fútbol, obviamente, no vamos a permitir que estas manifestaciones ya sigan o se puedan acertar en nuestro país. Por eso, es un tema, más que todo, preventivo, ya, para que no se vuelva a repetir esos aislados casos que hemos tenido, pero creo que es bueno, es oportuno, ya, que lancemos esta campaña y la apoyemos todos, ¿no?